El Real Unión pudo celebrar los carnavales contentos y orgullosos después de vencer al caudal de Mieres. Sábado de carnaval en que los iruneses volvieron a ganar por la mínima. En esta ocasión el conjunto Churibelch fue quien demostró más control sobre el balón y generó las mejores ocasiones de gol. El partido no ofrecía mucho fútbol aunque también es verdad que el esférico lo controlaban los locales. En la segunda parte los de Sola continuaron intentándolo y obtuvieron su premio. Iker Alegre corrió por la banda izquierda centrando el balón para que Rubén Durán hiciese el único de la tarde. Un gol con sabor a tres puntos y es que a pesar de dominar el encuentro este podría haber acabado en tablas. Con esta victoria mantienen la cuarta posición aunque recortando distancias con las primeras posiciones y afincándose en los puestos de playoff. El próximo partido será frente al peligroso Osasuna B.